¿Qué onda fans? ¿Cómo están? Yo soy Rory y bienvenidos a mi canal, esto, donde voy a hablar de cosas que me gustan a mí, como por ejemplo, la música, así es. Y, nada, yo sé que ya pasó el hype, pero no podía dejar de hablar de este disco de Bad Bunny, el nuevo disco de Bad Bunny, que se llama El Último Tour del Mundo. Sí, El Último Tour del Mundo, ¿será El Último Tour del Mundo? No lo creo. Pero, ¿qué tal me pareció? Esto, todo esto va conforme a mi opinión personal, si a ti te gustó excelente, si no te gustó excelente, y yo ya lo escuché completo, es un álbum con 16 canciones, 16 canciones que siento que no están tan potentes. O sea, este es su cuarto álbum de estudio de Bad Bunny, el primero fue Por Siempre, luego Oasis, Oasis o Oasis, no sé cómo lo quieran llamar, o sea, no sé. Y después sigue el de... Yo hago lo que me da la gana, 1, 2, 3, y este, El Último Tour del Mundo. Para mí, en mi opinión, el mejor álbum de estudio que tiene Bad Bunny es el de Por Siempre, porque ahí sí tenemos canciones, pues, memorables, o sea, como Si Estuviésemos Juntos, Amor, Foda, no sé, son como los hits, ¿no? O sea, no soy tan fan del reggaetón, ni tan fan de Bad Bunny, pero me gusta escuchar como para poder hablar, además, pues, es de lo que todo mundo ahorita perrea, ¿no? Entonces, pues sí, sí me late Bad Bunny, pero, pues, en lo personal, yo, mis gustos son para otro lado, que luego yo les estaré recomendando cositas, pero regresemos, regresemos. Este Último Álbum, El Último Tour del Mundo, es, yo siento que es como más comercial, yo no creo que se vaya a retirar. En el último álbum, en el penúltimo álbum, porque después del de Yo hago lo que me da la gana, ese según sería el Último Álbum de estudio, pero luego sacó uno que se llama Las que no iban a salir, creo, y ahí está, ahí se los aventó, Los que no iban a salir, ahí, escúchenlas, ¿no? Y bueno, entonces, siento que este álbum es como el último que salió, el de Las que no iban a salir, siento que no está tan bien, yo no sé mucho de producción, pero no lo siento tan producido como el de Yo hago lo que me da la gana, porque el Yo hago lo que me da la gana sí tiene como canciones un poquito más memorables, ¿no? Por ejemplo, Zafaera, o La Difícil, o La Santa, ¿no? Pero este último, creo que la única memorable es el sencillo que sacó, la de Duckity, y de ahí creo que ya no hay nada bueno. O sea, lo único que resalta es la colaboración con la Rosalía, pero no siento que esa canción esté como, pues, como memorable, ¿no? O sea, siento que nadie lo, o sea, todo el mundo habló al principio cuando salió y ahorita ya no se está escuchando. En cambio, en Yo hago lo que me da la gana, hasta el momento se sigue escuchando Zafaera, que pues, lo siento, amigos, nadie la pudo perrear porque se me vino una pandemia. Entonces, siento que este último álbum fue un poquito más íntimo, o sea, un álbum no tanto para perrear, sino para escuchar, pues, acá solito, ¿no? Entonces, no siento que tenga tanto perreo ni tanto reggaetón este último. Siento que se fue más por la expresión de que tú lo escuches solito con tus audífonos. Y algo que se agradece, porque no muchos reggaetoneros lo hacen, algo que se le agradece a este último álbum es que, pues, se atrevió a otros sonidos, ¿no? No se quedó solo con el beat de reggaetón, sino que también, pues, se atrevió a meterle guitarrazos, que también lo hizo en el yogo, lo que me da la gana, y aquí se metió a meterle un poquito más de rock, ¿no? Un poquito más de guitarrazos y rock, no tanto reggaetón. Entonces, se agradece, buen intento, Buzz Bunny, no te salió, no pasa nada, lo intentaste. Por favor, síguenos haciendo perrear, sigue sacando letras chidas, o sea, la verdad es que sí, hay que admitirlo, si tiene letras chidas, si estuviésemos juntos, es una canción dolorosa, dolorosa. ¿Qué calificación yo le pongo a este álbum? En lo personal yo le pongo un 6.57. Siento que no es el mejor, siento que ha venido de top para abajo. O sea, yo, por siempre, oasis, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Por siempre, oasis, yo hago lo que me da la gana, el top de oasis, oasis, o como le quieran decir. Las que no tenían que salir y el último tour del mundo. Y nada amigos, esperemos que Buzz Bunny sí nos saque ahora tu álbum, pero que le dedique más tiempo, porque la verdad, en lo personal no fue mi favorito, ni algo que me dieran ganas de escuchar otra vez. Lo escuché una vez y dije, no. Entonces sí, mi calificación es 0.57, siento que Buzz Bunny puede superar eso, solo que échale un poquito más de ganas, no seas tan weyboma, por favor, por favor. Y nada, díganme qué tal les parece a ustedes, si están de acuerdo conmigo, o digan, no, Rory, estás bien tonto, está increíble. Se vale, ¿no? Se vale. Entonces, nada, hasta aquí este video, vamos a, pues vamos a hablar más de reviews. El siguiente, ya viene casi el disco de Paul McCartney, Paul McCartney que es para mí, uff. Entonces lo voy a estar comentando, también les voy a estar recomendando discos, vamos a descubrir nuevas bandas, yo les voy a estar diciendo qué bandas valen la pena escuchar, hay que darle chance. Y nada, esperemos les guste este contenido y si no, pues compártanlo y a lo mejor a alguien sí les gusta, ¿no? Y nada, muchísimas gracias, síganme en todas mis redes sociales como Rory Aldana, así que, bye.